Cuando el hambre sí hace poca clínicas privadas y estas clínicas en inobservancias a los acuerdos que aún suscribiéndolos se niegan realmente a hacerlos valer y de esta manera vemos como los trabajadores pertenecientes a las instituciones públicas a las empresas nacionalizadas a las instituciones del Estado venezolano cuando vienen a ser atendidos cuando vienen a solicitar los requerimientos médicos de uno de estos centros mercantilistas de salud son echados a la calle bajo el argumento absurdo de que el Estado venezolano de que el gobierno revolucionario del comandante Hugo Rafael Chávez Frías les adeuda cosa que rechazamos categóricamente, cosa que rechazamos porque es totalmente falsa Estamos protestando contra la privatización de la salud en las clínicas, por la aplicación del baremo en las clínicas privadas ya que las mismas ven el derecho a la salud como una mercancía, no la ven como un derecho digamos un derecho universal como un derecho humano sino que la ven como un negocio, en este sentido los trabajadores, los trabajadores de la Cantebé los trabajadores del Actio Los Andes los trabajadores de la educación, la Federación Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadores del Campo, la Ciudad y la Pesca estamos solidarizándonos con la clase trabajadora, estamos organizándonos y estamos luchando contra la burguesía dueña de las clínicas por la aplicación del baremo y más allá por la construcción de un sistema único nacional de salud el 93% del presupuesto de las clínicas es financiada por los HCM es decir, estamos los trabajadores financiando a los burgueses que nos explotan en este sentido levantamos nuestra voz de protesta, estamos organizados contra esta política y además de eso estamos avanzando con la aplicación del baremo al cual exigimos que sea cumplido por las clínicas somos víctimas, mejor dicho, de toda esta problemática que tenemos dentro de las clínicas privadas le hacemos un llamado a las mujeres, a las mujeres luchadoras, a las mujeres educadoras que sufren también esta problemática a los trabajadores de Cantebé, de Móvilnet, que no solamente es unos trabajadores somos la mayoría de los cuales la empresa tiene un HCM de 110 mil bolívares y cuando vamos a las empresas se nos dice ahora que no pueden atendernos porque la empresa tiene una deuda con ellos cosa que es totalmente falsa pedimos la regulación de precios a todas las clínicas tanto esta como la Canabal, la Santa Cruz y todas las clínicas esto no es una lucha en contra de los médicos ni de los trabajadores que ahí están es en contra de los dueños de las empresas que también de una u otra forma explotan a esos trabajadores ¡Ni-di-di-di-di-di-di-di-di!